En menos de 24 horas reportan ataques de cohetes y bombardeos entre Hezbollah e Israel, confirman muerte de implicado en misiles. Al menos 37 personas murieron este jueves y otras 151 resultaron heridas en las regiones del sur de Líbano, Nabatie y La Beca, como consecuencias de los ataques israelíes que han causado casi 2.000 víctimas mortales en el último año. La mayoría en los últimos días, informó el Ministerio de Salud libanés. El mayor número de víctimas mortales se registró en la provincia de Nabatie, donde perecieron 19 personas y 52 resultaron heridas en ataques israelíes. En Beirut, murieron 9 personas y 24 resultaron heridas. En la región sur, fallecieron 5 personas y 37 resultaron heridas, mientras que en La Beca y en Monte Líbano, murieron dos personas en cada una de ellas. El Ministerio no ofreció más detalles y se limitó, que son datos aportados por los centros locales de emergencias, dependientes de esta institución. En las últimas horas, el ejército israelí volvió a bombardear dos áreas de los extrarradios meridionales de la capital, poco después de que el portavoz árabe, Abisha Adrae, publicara, como ya es habitual, dos fotografías aéreas del barrio Burg, Albaranja, con dos edificios marcados en rojo y pidiera a la población que se alejara de ellos.